En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Resucitado, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Al atardecer de ese mismo día, en que Jesús había mortificado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no había reunido con sus discípulos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte oliento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Muchas veces el Señor se acerca a nosotros en circunstancias insospechadas y quizás de manera portentosa, como les tocó aquella noche en el lago de Boriade a los discípulos. Y ante esas situaciones que no logramos comprender con la razón y ante aquello que a veces sobrepasa toda explicación lógica, podemos, como los discípulos de la primera hora, experimentar dudas y, peor aún, miedo. Ojalá que Cristo también a nosotros nos confirme que su presencia es para calmar toda situación de conflicto, de duda y para confirmar nuestra fe. Que nos vuelva a decir hoy como ayer, no tengan miedo, soy yo. Y que su sola palabra extorcisa de nuestra vida todo aquello que pudiera, lejos de fragilizar la fe, ojalá en este tiempo pascual, confirmarla cada vez más. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!